Como dice mi bendito Peñileto A comenzar la fiesta ya me voy a tapar Con tu pareja vamos a cantar al diálogo A comenzar la fiesta ya me voy a tapar Tú eres tu pareja y vamos a bailar Ay me llamo su pantalón Me da la delición Ay me venga a visitar la llave Me da la delición Me da la delición Ay me venga a visitar la llave Ay me venga a visitar la llave Ay me venga a visitar la llave Amiga que te espía Ay no me la pongo mal Nada yo María ¡Vean a Bogotá! Cada año por día ¡Vean a Bogotá! 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 Hermano, ¡que sigo así! ¡Mi querido Artene! ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!